Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Pues bueno, hoy vamos a hablar del cuerpo, que también necesita el cuidado, de la exfoliación corporal, porque a ver, los peelings, vamos, de toda la vida, porque vamos a ver, ahora llega el verano, te vas a ir a la playa, te vas a ir a la piscina, te vas a ir, tú sabes, a tomar solito un poco, porque está una como un choco. Bueno, pues antes de tomar sol, tú a lo mejor llevas, hay personas que sí tienen la costumbre de hacerse un peeling a lo mejor cada 15 días, o semanalmente, o con una darme, pero hay otras personas que en eso no echan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esas personas se van a tomar sol, claro, la piel tiene células muertas, entonces el bronceado, pues no se coge por igual, aparte de que pueden salir más manchas y que el bronceado es un bronceado opaco, y además que no, la piel no se renueva tampoco bien, en fin. Entonces, es mejor que la piel vaya limpia, libre de esas células muertas, y así, y bien hidratada, esto es muy importante, bien hidratada, y así, pues vas a coger un bronceado más bonito, más uniforme, vas a evitar también manchas, y vas a evitar, pues, en fin, que se te quede el bronceado como yo digo, que parece que viene de la marisma. Pues no. Hay que comprar un bronceado tipo Marbella. O sea, tú me comprendes, ¿no? Es algo para eso. Hoy te voy a dar yo algunas indicaciones. No es muy difícil, Evo, tú sabes que yo soy una persona que doy soluciones facilitas, facilitas, no, muchas complicaciones, no. A ver, yo me pongo mi piel corporal. Yo en invierno, te voy a decir la verdad, yo en invierno me cuesta más trabajo como otro mundo, parece a mí. Porque en invierno, pues, hombre, hace frío, te tienes que quedar un ratito, y eso, pues, claro. Pero en el verano, sí que es verdad que yo cada 15 días yo tengo la piel atópica, tampoco me puedo sobrefoliar la piel. Entonces, como tengo la piel atópica, yo cada 15 días es cuando me hago la foliación. Lo ideal en el verano, si tú tienes una piel normal, pues una vez a la semana te lo puedes hacer. Que no, pues una vez cada 15 días, ¿vale? Entonces, yo lo que hago, pues yo tengo dos métodos, digamos, para la foliación, que uno es los foliantes que vienen hechos, que ahora el que he gastado, que ya, por cierto, se me ha gastado, que he gastado y me se me ha gastado, porque ya lo tengo terminado, que ya lo tengo bien rebañado, que es este. Este es el de, el Smoxing Yuzu, Smoxing Yuzu, creo que se dice, de Alma Secret. Este me entró en el calendario de aviento, y es un peeling, un scrap, un hidrating scrap, que es, bueno, es hidratante, tiene aceites esenciales, tiene, en fin, toda la pesca huele muy bien. A ver, huele muy bien. A que le guste el olor. A que no le guste, pues dice huele fatal. Pero bueno, a mí me gusta el olor, ¿vale? Tiene un olor, pues, a eso, a cosas naturales, a cítricos, también diría yo, bueno. Es bueno, tiene, cuando te lo trabajas, tú te lo tienes que dar, primero te mojas la piel, después te empieza tu hada esto, te lo tienes que trabajar bien, luego te enjuagas, y ya te pones tu crema corporal, ¿vale? Es bueno, hombre, claro, es muy bueno, a mí me ha gustado mucho. Ahora, también te voy a decir mi verdad, a mí esto es lo que te he dicho, me entró en el calendario de aviento, entonces, por eso, pues, no lo he gastado. Pero que yo, el que me gusta más, y la verdad, el que mejor me funciona, y mejor me gusta, más me gusta, es el de Sales del Mar Muerto, del Mercadona, creo que es uno que es azul, bueno, lo voy a buscar y lo pongo por aquí, si de Sales del Mar Muerto, o si, el caso es que ese es el que mejor me funciona, y por cierto, uno de los más económicos. Hay personas que dicen que ese tiene la sal, porque eso tiene sal, es una sal que tiene la sal que es muy gorda, que le raspa mucho, pero lo que tiene que hacer es diluirla en un poquito de aceite, por ejemplo, de almendra, y hacerle un poquito más fino, entonces ya te lo pones. A mí la verdad es que no me molesta, porque yo me mojo la piel, y si veo que me raspa mucho, que cojo un poquito de aceite de almendra, me doy, la verdad es que me va muy bien, muy bien ese foliante a mí. Probé uno de Siaja o Yaya, que es el de limón, y ese, vamos a ver, era bueno, sí, era bueno, tenía mucho aceite, te dejaba la piel muy hidratada, pero mira, yo no me he matado con ese foliante, porque Dios me ha querido, porque eso lleva una cantidad de aceite, y de eso resbala, yo no sé lo que lleva, porque el de Mercadona también lleva aceite, ese también lleva aceite, pero no resbala de esa manera, pero es que el de Yaya, ese decía, mira, mira, por la bañera, yo así digo, menos va que tengo equilibrio, que todavía tengo equilibrio, porque esto se lo pone una persona que tenga poco equilibrio, o que se descuide, y yo te digo a ti, que pega el batacazo de su vida, vamos, que se rompe una pierna, vamos, seguro, 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 vamos, yo es que no lo compré más, no lo compré más, yo digo esto, y además que cada vez que lo usaba, tenía que fregar la bañera a conciencia, porque digo, como esto, entonces estaba yo en Argesira que teníamos bañera, y resbalaba mucho, digo, como esto se mete a mi marido detrás, lo llevo, entonces tengo que llevar urgencia, digo, así que la bañera la tenía que fregar bien, vamos, que no lo volví a comprar, porque es que era además, es que era una cosa, que es que patinaba, vamos, entonces, no, por eso, no, simplemente por ese hecho, no lo recomiendo, porque es que, de verdad no te lo recomiendo, no porque el producto sea malo, que el producto es bueno, pero es que te vas a matar, así de claro, entonces, una cosa no compensa a la otra, entonces yo para eso, a mí el de Mercadona no me pasa eso, yo el de Mercadona me deja la piel hidratada, y te he ido eso, porque tiene también aceite, este que te estoy diciendo, de sale, y, y la verdad, es que no te resbala de esa manera, así que eso, así de hecho, esos son los que yo he probado, y porque es que, es que son los que mejor, vamos, el que mejor me ha funcionado, ese de Mercadona, la verdad, si no me hubiera funcionado, este me ha funcionado a mí muy bien, pasa que es más caro, y yo la verdad, es que, es muy bueno, sí, pero es que es mucho más caro, vamos, que el de Mercadona, vamos, no sé, no sé exactamente ahora mismo, cuánto es, pero lo voy a buscar si puedo, y lo pongo, ¿vale? Si lo encuentro, lo voy a poner en la página de Armasicle, lo que sea, lo que vale, pero vamos, que esto en Echel le quite, los 18 euros, los 20, entonces, pues la verdad, el otro creo que vale 4 euros y algo, quiere que te diga, y después, otra opción que yo tengo, también, que recurro bastante, es a la del jabón del pato, y tú tienes, ¿ok? A ti te lo voy a enseñar, jabón del pato, jabón del pato es esto, va a salir por aquí la foto, tú no te preocupes, esto es un jabón marroquí, esto es un jabón marroquí, y también tengo el I, que es el de el guante, que es igual, más o menos, ¿vale? Este y este, pues son más o menos iguales, pero estos son dos jabones muy famosos marruecos, para exfoliar la piel, y esto, ¿dónde se compra? Pues mira, esto, vamos a ver, esto dos en concreto, a mí me lo han traído de Marruecos, pero, que luego se encuentra aquí, se encuentra, porque esto, ¿dónde? hoy día, en todas las carnicerías, Jalá, de cualquier ciudad, que la hay, ya las carnicerías, Jalá, están por todos sitios, va a haber seguramente, jabones de este tipo, y el guante, con el que se folia, que es este, este es rom, pero, normalmente es negro, pero guante negro, esto raspa, no veas, ¿sabes? Pero raspa de una manera, muy amable, que no, o sea, raspa, pero no te hace daño, una cosa ahí, es, ¿ves? Un guante de foliación, un Gant de Gomach, es un guante de foliación, ¿no? Bueno, pues también les guardo una foto, saldrá por aquí, esto también se compra en las carnicerías, marroquíes, de verdad, si no lo encuentras en Amazon, puede que también lo haya, pero si no, en cualquier carnicería marroquí, o comercio marroquí, vayan contra este tipo de, de productos, pues porque allí es bastante popular, entonces, estos jabones, el modo de uso, te moja el cuerpo, te da el jabón, por todo el cuerpo, lo dejas unos minutos, que actúe, y a continuación, coges el guante, lo humedece, y te pasa el guante, por todo el cuerpo, bien pasado, el guante ese, el guante negro, le decimos nosotros, aunque en este caso, es el robo, pero bueno, el guante ese, te lo pasa, y luego te enjuaga, eso sale, Mari, que te voy a decir una cosa, porque una sabe, que se ducha todos los días, porque es arreglado, eso tú lo ves, y tú dices, tú dices, esto que, parece que hace 20 años, que no me ducho, que es lo que ha pasado, que eso todo parece, la ducha de Luis XV, chiquilla, que no se había bañado nunca, dos veces se bañó, el gallo en su vida, y la segunda, por prescripción facultativa, te lo juro, espérate, yo no sé si fue Luis XV, o el padre, el rey Sol, creo que fue el rey Sol, se bañó dos veces, en su vida el gallo, y la segunda, la segunda, por prescripción facultativa, bueno, pues tú, fuera este momento de hilarante, con mi vida, bueno, pues tú cuando te enjuaga, el jabón del pato, tú te crees, que es que vamos, que es que tú te has llevado toda la vida sin ducharte, te lo juro, porque es que es negro, lo que sale, yo no sé, esto arranca la vida, bueno, pues eso también, deja la piel muy bien, y aunque parezca así, que es muy agresivo, esto que estoy diciendo, no lo es, realmente luego queda la piel, súper fina, y muy bien, y yo que tengo la piel atópica, vamos, que si fuera macho, te decía, esto no, luego te tienes que hidratar muy bien, tanto si usa un peeling hecho, en el caso del que he dicho antes, de los que he dicho antes, de Mercadona, o de lo que sea, o como si haces esto, pues te tienes que hidratar muy bien, ese es el segundo paso, que hay que hacer, hidratarse a conciencia, pero bien, ¿sabes? crema corporal, si puede ser una manteca, pues mejor, porque necesita la piel, que es bastante grasita, una vez que eso, y luego otra cosa, que se usa también en Marruecos, pasa que esto sí que es más difícil, a lo mejor de conseguir, igual las canicerías anal, lo mismo lo hay, pero bueno, esto es el azul, esto, son unas, como unas piedrecitas, esto también vale, esto vale para el pelo, cuando se lavan también el pelo, y dicen que vamos, que va muy bien, yo el pelo no me lo hago nunca, yo me lo he puesto esto, por la cara y en el escote, la cara no se debe de echar, porque es fuertecillo, pero bueno, si lo tienes poquito tiempo, y sabes hacerlo, pero bueno, la cara no dice nada, pero en el cuerpo, sí que lo puedes poner, a modo de mascarilla, por todo el cuerpo, como si fuera un barro, una arcilla, por todo el cuerpo, y luego enjuagarte, pasa que eso te tiene que quedar, hasta que se se carga azul, esto es un poquito más, esto lo he dicho un poquito, a modo de anécdota, porque la verdad, que eso ya es más difícil de hacer, bueno, pues el de azul, esto puede encontrar, sí que es tal, cual viene, que es así las piedrecitas, que es la forma más, digamos natural, porque es la forma, la que, bueno, así es como viene de Marruecos, vamos, y luego ya está ahí, algunas opciones, más refinadas, digamos, que ya viene molido, y viene más eso, en Amazon lo he visto, este, esto también es una muestra, por cierto, que me ha dejado una amiga mía, que es Marroquí, y me ha dejado la muestrecilla, esta del gasul, pero el gasul, limpia muchísimo también la piel, y eso ya sería como una envoltura, de barro, de barro, pero no barro, es gasul, que el gasul, es como una, como unas hierbas, que dejan secar, y luego se hace como unos lebrillos, luego se hace como una piedrecita, luego por eso lo parten, y está así partidito, luego ya, te digo, las versiones más sofisticadas, pues ya viene molido, y a lo mejor en algunos casos, adaptado ya para la piel del rostro, bueno, ya la cosa, ya tú sabes, ya comercializar, pero este no, este tal cual sale de, como lo hace, entonces eso se echa un poquito de agua, se deja que eso se espoje, se remoje, y cuando se hace como una pasta, te lo pone por todo el cuerpo, te lo deja secar, por todo el cuerpo, por los brazos, por donde quiera esfoliar, las piernas, te lo deja secar, que se seque, y luego te enjuaga, y deja la piel muy bonita, así que bueno, eso, eso yo realmente, ya te digo, lo he hecho alguna vez, a lo mejor para los brazos, a lo mejor el escote, un poco, pero para todo el cuerpo no, porque es un poco enredoso, la verdad, es enredoso, sin embargo, lo del guante, sí que lo hago yo bastante, yo siempre tengo jabón del pato de ese, como yo le digo, jabón del pato, el otro es el kefir, el kif, el kif, no el kefir, el kif, que también es el guante, en fin, queda igual, que uno de los dos, pues sirve, eso te lo da, te lo deja, y luego ya, pues te da con el guante, y la verdad, que queda la piel también muy bien, así que, esas son las opciones, que yo uso, para esfoliar la piel, lo más rápido, y lo más, que está al alcance de todo el mundo, pues el esfoliante hecho, el esfoliante hecho, que es el que vais a encontrar, pues, en cualquier perfumería, en cualquier, o en el supermercado, yo digo, la opción del del Mercadona, porque la verdad, es que está bastante bien, hidrata, te deja la piel muy hidratadita, es fácil de usar, porque te mojas la piel, te das con eso, bien da, luego te enjuagas, y ya está, y, y la verdad, que relación calidad-precio, pues está muy bien, que los hay más caros, sí, pero es que realmente, para hacer una esfoliación corporal, tampoco tienes que gastar un riñón, y que te quede dañado el otro, tú me comprendes, porque es que no merece la pena, más merece la pena, es que te gaste dinero, una buena crema corporal, ¿entiendes lo que te digo? Entonces, pues eso, vamos, que si quieres, ya más barato todavía, que digamos, tú mira, es que yo que no tengo, tú, pues con un poco de bicarbonato, le eche una cucharada de yo, un poco de aceite de oliva, y también te van a la baña, ¿quiere que te digas? Y no, dice, oye, mira, que no tengo bicarbonato, un poquito de bicarbonato, una cucharita, dos de bicarbonato, un par de cucharaditas de yogur blanco, y una cucharita de aceite de oliva, lo mezcla un poquito, y te da, y luego te enjuagas, también es un pila, es un esfoliante, así que bueno, estas son las opciones, pero lo importante es, que te haga la enfoliación, que limpies bien la piel, que la hidrate, antes de exponerte a sol, porque es que, de verdad, que no es broma, es que eso va a preservar, la juventud de la piel, muchas veces decimos, ay, mira cómo estoy, qué me pongo, vamos a ver, cuando ya está el daño hecho, que te vas a poner mi arma, tu padre que te haga de nuevo, si es que es la verdad, cuando ya está el daño hecho, ya, lo que hay es que prevenir, porque estas cosas, las cremas, y todo esto, sirven para prevenir, dice, no quitan las arrugas, no, pero la evitan, evitan mucho daño, y muchos desastres, que se pueden prevenir, cuidándose la piel, porque una vez, que ya está el daño hecho, pues es muy, muy difícil revertirlo, pero lo importante, es prevenirlo, ¿vale? y que en eso, si tenemos la mano, de poder hacerlo, el prevenir, así que por eso animo, a que, como hay 500.000 lociones, y para todos los bolsillos, pues no es tan difícil hacerlo, es más tener voluntad, que dinero, en esto, perdonarme, que eso es así, es más tener voluntad, que dinero, porque esto está al alcance, yo voy a decir, porque prácticamente, de todo el mundo, porque quien no se toma un café, en la calle, quien no se compra un cupón, quien no se, en la que fuma un paquete de tabaco, esto vale menos, así que, es más, y es importante de hacerlo, porque vaya a preservar, la salud de la piel, y, y vaya a evitar, pues, en fin, otras cosas no deseadas, en fin, pues espero que os lo hayáis pasado bien, y os hayáis enterado, de alguna cosita, que a lo mejor no sabíais, y nada, sobre todo, echa un ratito bueno, y ya está, y que, que nos vemos aquí, en otro día, y que ole tú, y las latas de atún.